Música Vamos, Cristian Tamigano Música 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 ¡Vamos a sudar! ¡Es de mí! ¡Es de tu otro lado! ¡Ya me encuentras que pierda el viento! ¡Ya no te empiezas ni conmigo! ¡Y no sé qué hacer! ¡No sé hasta cuando! ¡Ya me encuentras que pierdo no entiendos! ¡在 controversial ¡Ya me encuentras en mí! ¡Y no sé cuál te empiezas a seguir en la vida! ¡Suscríbete y enamor! No está mucho, pero te sigo en este mundo video Llego a Navidad, porque mi Dios da tu castigo Llego a Navidad, porque mi Dios da tu castigo Llego a Navidad, porque mi Dios da tu castigo Llego a Navidad, porque mi Dios da tu castigo Llego a Navidad, porque mi Dios da tu castigo ¡Vamos! ¡Cabrecito! ¡Ap bene! ¡Cabrecito! 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 ¡Ay que perderte! ¡Vamos, verás! Señoras y señores, el príncipe mercedeno